¿Qué es la producción artística? Cuando hablamos de arte, necesariamente estamos hablando de política, porque cualquier desarrollo en el campo de la producción artística finalmente establece una cierta cantidad de políticas para poder evidenciar su quehacer, sobre todo en términos de un capitalismo moderno y voraz en el que estamos ahora, pues las posiciones son muy distintas y muy variadas. Entonces la idea es un poco cómo ponernos de acuerdo y cómo empezar a generar propuestas que tengan algún sentido más allá de la mera producción o de la mera alimentación de la propia maquinaria, digamos, de capitalismo subjetivo. Hay que pasar esa idea del artista salvador. Entonces si no hay un artista salvador, entonces quizá podemos generar diversas voces. Diversas voces que en conjunto puedan crear un eje potencializador hacia una mirada crítica y una mirada de teoría y práctica. Una sin la otra no nos va a poder llevar a ningún lugar. Entonces mucho más creo que esta mesa lo que tratamos de indagar, lo que tratamos de trabajar y para lo que intentamos generar esta mesa colectiva es para preguntarnos y empezar a tejer posibles estrategias de para dónde creamos lenguaje común. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!